Si me gusta ser más de alguien adorado, de esos monstruarios que me han pesado, que mi boca ha conquistado, borrando lentamente tus abrazos. Pero sin fe, yo me siento abandonado, de que cuando el hombre sube, caerá por lo que nos llamo, y espero caer en tus brazos, que me quenes con el fuego de tus labios. Pero me conformo, y no te voy a enseñar, avanzando con lo pasado, a la cual con tu verdad. Me interesa y me cansamos, necesito una pereja contra tu voluntad, como dice la única mujer. Solo quiero tus abrazos, solo quiero tus cariños, besos, besos de mi lado, con el guatemaltecán, mi bonita. Solo quiero que se sugo a mí, para terminar el senso de en que es mi vida. Ya me hiciste, esos abrazos, y siguen ofreciendo, con tu cielo en el lado, una noche que me enseñar, a pesar de que ya no soy un pereja. Me recuerdo el postuliento, y no te voy a engañar, cada cual con lo pasado, cada cual es tu verdad. Me interesa y me desayunas, necesito una pereja contra tu voluntad, y no te voy a engañar, cada cual es tu verdad. Me interesa y me desayunas, necesito una pereja contra tu voluntad, y no te voy a engañar, cada cual es tu verdad. Para tener un palabra, cada cual es tu verdad. Me interesa y me desayunas, necesito una pereja contra tu voluntad, y no te voy a engañar, cada cual es tu verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!